¡ONE PUNCHMAN! Y bueno ahora si sin nada mas por añadir comencemos de una vez Y la pregunta numero 1 es dejada por Kenshin el destajador que nos dice Pregunta ¿Crees que Murata haga que en su manga la otra espada de la que hablo el sensei de Atomic Samurai la llamada espada de la luna la tenga el jefe de la aldea ninja de Sonic que Saitama derroto en el webcomic? Saludos Y bueno ya empezamos hablando con un tema referente al webcomic y también al manga La verdad es que desde que vimos la leyenda contada por el líder de los espadachines rápidamente nos vino a la memoria el líder de la aldea ninja Así que si a mi parecer estas espadas tanto del sol como de la luna van a tener una conexión directa con este arco Y la verdad es que creo que como ya se ha visto en el manga se le dará una mayor profundidad a todo esto de la aldea ninja y su líder Por lo que me parece bastante lógico que comencemos con esta pequeña referencia por parte de Atomic Samurai Y que realmente el líder de la aldea ninja posea la espada de la luna Siendo también uno de sus objetivos tal vez encontrar la del sol Y tomando en cuenta todo esto y como en el manga se desarrollan mucho más las cosas Algo que me encantaría ver es el enfrentamiento de Blast contra el líder de la aldea ninja Ya que en el webcomic solo se hace una pequeña mención de esto Pero como sabemos actualmente en el manga ya tenemos el diseño completo de Blast Por lo que no habría ningún problema en mostrarnos como se desarrolló esta pelea Y como fue que Blast en su momento dejó en coma al líder de esta aldea Creo que sería un excelente agregado para el manga Y ahora si la pregunta número 2 es dejada por frases épicas del anime que nos dice Mi pregunta es Luego de ver el nivel de los ejecutivos en batalla con los héroes clase S ¿Consideras aún que el nivel de poder que debió tener Gotekzu Era de igual nivel o inferior al de los monstruos más fuertes de la asociación Como Emperador Vagabundo, Black Sperm, Phoenix Man, Acid Ugly o Nian? Saludos y la frase de anime para ti es Saitama Sensei ese es el nombre del héroe al que ningún monstruo puede vencer Genos One Punch Man Y bueno la verdad es que esta pregunta se me hizo muy interesante Ya que sabemos que Gotekzu formaba parte de los ejecutivos Y realmente era un personaje bastante poderoso Aunque lamentablemente no lo vimos con todo su potencial Debido a que tuvo la mala suerte de enfrentarse muy rápido con Saitama Y ya sabemos el resultado Pero obviamente sabemos que esto no puede ser ningún motivo para subestimar su nivel de poder Ya que prácticamente cualquier ejecutivo que se hubiera enfrentado a Saitama Habría resultado de la misma forma Por lo que no es una medición justa para Gotekzu Además debemos tomar en cuenta que él anteriormente era un humano con un alto potencial El cual se dice que era incluso superior al propio Suiryu Por lo que incluso siendo humano ya podría ser considerado al nivel de los héroes clase S Ahora obviamente con la monstruificación su nivel debió ser impresionante Además otra medida que tenemos del poder de Gotekzu es la reacción de Genos El cual menciona que Gotekzu se encontraba al nivel de Saitama Y muy probablemente tendrían que reunir a todos los clases S para derrotarlo Claramente este es un terrible error de cálculo por parte de Genos Pero a pesar de todo esto lo que si nos dice es que el nivel de poder que tenía Gotekzu Estaba fuera de la imaginación de Genos Y no era posible para él hacer una estimación correcta de todo este poder Así que si esto nos demuestra una vez más el poder de Gotekzu Por lo que haciendo una estimación obviamente sin saber su poder real Yo siento que Gotekzu si se encontraba fácilmente entre el top 5 de los ejecutivos más poderosos Rivalizando como tú lo mencionas con ejecutivos del nivel del emperador vagabundo y Black Sperm Pero bueno lamentablemente para él no pudimos verlo realmente en acción Y ahora si pasamos con la tercera pregunta que es dejada por Saitama por Fubuki Que nos dice ¿Crees que el resto de los héroes de la asociación algún día descubran el secreto detrás de la fuerza de King? Saludos Y bueno la verdad es que este tema me llamó mucho la atención Ya que me imagino lo que sería que el resto de héroes clase S se dieran cuenta de la verdad sobre King Y que realmente todo ha sido una mentira Aunque en este momento en la actualidad del webcomic Vemos que incluso cuando King ha deseado revelar su secreto Nadie es capaz de comprenderlo debido a que lo tienen en un pedestal tan grande Que a nadie se le pasa por la cabeza creer que este no es realmente poderoso Pero si se me haría un tema resaltante que al final de la historia se revele finalmente el secreto de King Y como todas estas hazañas fueron realizadas por Saitama Aunque independientemente de todo si me gustaría que a King se le dé su mérito Ya que el prácticamente podría morir con un golpe de cualquier monstruo Pero a pesar de esto el se mete en la línea de juego para tratar de ayudar dentro de sus posibilidades Así que independientemente de si tiene poder o no A mi parecer King realmente es un verdadero héroe Y también de acuerdo a su historia creo que un final aceptable para el Es que todos sepan la verdad y el se quede con la vida cotidiana que siempre había deseado Pero bueno también me gustaría saber su opinión ¿Creen que los héroes clase S podrían molestarse o tal vez la asociación por haberle robado todo el mérito a Saitama? Creo que ese también podría ser otro aspecto interesante pero ya veremos Y ahora si pasamos con la pregunta número 4 que es de Cecilia Britannia que nos dice Pregunta ¿Crees que en los próximos arcos del manga Murata le dará más protagonismo a las otras waifus que hay en One Punch Man? Además de Tatsumaki y Fubuki, saludos Pokedra Y bueno algo que hay que resaltar de Murata es que si le da bastante relevancia a las waifus poniéndolas en cada portada Pero bueno hablando de la trama como tal Lamentablemente Cecilia creo que a pesar de que es posible que aparezcan otras waifus Como la hermana de Suiryu Las hermanas psíquicas Tatsumaki y Fubuki seguirán cargando con gran parte del protagonismo Ya que uno de los arcos que vienen próximamente después de la asociación es uno en el que ambas hermanas están muy involucradas Así que por el momento ellas seguirán siendo muy principales pero es posible que en el futuro otras waifus vayan surgiendo Pero bueno veremos que nuevos diseños se va inventando Murata en el camino Y continuando con las preguntas pasamos ahora con Fenix el guerrero inmortal que nos dice Te gustaría que antes de su enfrentamiento contra Garou Saitama apareciese y derrotara a algunos de los ejecutivos que actualmente están fastidiando a los héroes Cambiando así los acontecimientos relativamente con relación al webcomic saludos Y bueno sabemos que uno de los momentos más resaltantes en el manga y webcomic de One Punch Man Es cuando Saitama hace su aparición y arregla las cosas Pero en el caso exclusivo de este arco A mi parecer creo que también se le debe dar mérito a la clase S Para que se demuestre que a pesar de que no son tan fuertes como Saitama También tienen con que pelear Y algo importante de todo esto es que varios héroes clase S son los encargados de derrotar a algunos ejecutivos Por lo que realmente me gustaría que esto se quede así Para que no sea Saitama quien cargue con toda la tarea de acabar con los villanos Aunque obviamente sabemos que por ahí Evil Natural Water tiene que recibir un puñetazo de Saitama Pero aún así creo que donde Saitama más debe brillar será en su batalla contra Garou Y si espero que no se le dé más protagonismo del necesario Pero bueno ahora si seguimos con la siguiente pregunta que es de El Vengador Roal Y nos dice Pregunta ¿Por qué la Valkyria Brunilda no eligió a Saitama para participar en el torneo del Ragnarok? Pero ya hablando en serio Si el personaje de Saitama fuera del universo de Sumatsuno Valkyrie ¿Crees que tendría problema alguno para luchar en contra de cualquiera de los dioses que luchan en dicho torneo? ¿O este sería derrotado de forma aplastante o humillante? Saludos amigo Y bueno esta pregunta la verdad es que me llamó mucho la atención Y quise analizar las cosas En primera instancia sabemos que se encuentran en universos diferentes Y cada uno se rige por distintas reglas Pero honestamente creo que en el universo de Sumatsuno Valkyrie los dioses están bastante nerfeados Aunque también a veces no podemos ver el alcance de su poder Debido a que se encuentran en una arena de combate Y quien recibe los golpes directamente pues es el oponente Aunque tenemos el ejemplo de Hércules realizando demostraciones de poder en una ciudad Por lo que desde esta perspectiva sabemos que el alcance del nivel de poder de los dioses tampoco es tan elevado Siendo Hércules uno de los más fuertes entre ellos Así que creo que Saitama sería capaz de derrotar a la gran mayoría de dioses sin tanto problema Incluso hablando de su batalla contra Zeus Siendo este el dios más poderoso que hemos visto hasta el momento Creo que la única posibilidad que tendría que ganar es con el golpe con el cual es capaz de detener el tiempo Ya que no estoy seguro si Saitama sea capaz de reaccionar ante este tipo de habilidad Sabemos que Saitama sin problema puede sobrepasar la velocidad de la luz Pero no sé si sea capaz de sobrepasar al tiempo mismo Así que esta podría ser una virtud por el lado de Zeus Aunque de igual manera tampoco estoy seguro si este tenga la fuerza necesaria para derribar a Saitama Por lo que incluso en esta situación me sigo inclinando por el calvo Aunque posiblemente Zeus pudiera complicarle un poco las cosas Pero bueno ustedes díganme que les parecería ver a Saitama en el Ragnarok Y que tan buen peleador sería La verdad es que yo si lo hubiera integrado a mi equipo Y ahora continuamos con la pregunta número 7 Que es el legado de Iron Man Que nos dice En relación a los acontecimientos vistos en el último capítulo del webcomic Te pregunto ¿Crees que Saitama y Genos irán primero a salvar al agente civil de la ciudad Ahora que empezó la invasión de las máquinas O se dirigirán a por Bofoi o la organización a sus respectivos cuarteles? Saludos compañero Y bueno la verdad es que la situación está bastante problemática Y muy posiblemente los héroes traten de distribuirse para detener la amenaza que tienen enfrente Hablando específicamente de Saitama y Genos Yo creo que Genos va a ir directamente por el líder en busca de venganza Obviamente a los cuarteles de Bofoi Mientras que es posible que Saitama se dedique a apoyar en la ciudad Deteniendo esta gran cantidad de cyborgs Ya que creo que si Genos debe tener su propia batalla Y finalmente resolverla por su propia cuenta Sin depender de Saitama Por otro lado de esta manera se podría detener un tiempo a Saitama Es decir el tratando de detener a una enorme cantidad de enemigos Que obviamente no son rivales para el Pero que si podría llevarle su tiempo detener a todos Haciendo que de esta manera más combates puedan desarrollarse en los alrededores Y también manteniéndolo ocupado para que no acabe con todos de un solo golpe Así que supongo que esta básicamente será una distracción para Saitama Pero bueno la verdad es que el arco de los cyborgs y neohéroes da comienzo Y se vienen cosas muy interesantes Aunque no sabemos cuando podremos tener un próximo capítulo Y ahora pasamos con la octava pregunta Que es de Marcelo Manami Ramírez Que nos dice Saludos Pokedra ¿Tú cómo crees que incluirán a Tareo de nuevo a la pelea? Ya que se sabe que al final del arco Él es una de las piezas más importantes para salvar a Garou Pero si incluyen a King como el mediador No creo que sea el mismo impacto de emoción que fue en el webcomic Y bueno la verdad es que como hemos comentado en múltiples ocasiones El manga y el webcomic se están diferenciando en varios aspectos Siendo Tareo uno de ellos Ya que como lo dices Actualmente el que parecería tener la voluntad de salvar a Garou Sería el propio King Siendo él a quien Tareo le hizo esta petición Es por eso que también la probabilidad de un King contra Garou Puede ser bastante fuerte Pero bueno regresando a lo que comentas Yo creo que si Tareo debería ser incluido Ya que tiene un factor muy relevante Aunque pasando a la situación actual del manga Tareo todavía no se encuentra fuera de peligro Ya que la distancia de la que se encuentra del campo de batalla Todavía no es bastante determinante Por lo que si comenzamos con una batalla de proporciones colosales Entre Garou y Saitama Es muy probable que la batalla llegue a terminar dentro del rango de Tareo Viendo de esta manera su inclusión Y que todo pase tal cual como en el webcomic Con algunas modificaciones Pero si yo pienso que Tareo debería ser incluido en la historia Ya que se ha mostrado el desarrollo de la relación de Garou y Tareo Pero aún así veremos como Murata modifica la historia Y si lo incluye Y ahora pasamos con la pregunta número 9 Que es de MonfiTM que nos dice Crees que la pelea de King contra los ejecutivos sea igual que en el webcomic O crees que tendrá algún cambio o giro completamente distinto Y bueno como Monfi lo comenta Actualmente ya hemos visto la llegada de King Haciendo una referencia directa A la tan esperada pelea de King contra los ejecutivos Ya que vemos a un King parado frente a frente Contra una enorme cantidad de cuerpos de Black Sperm Por lo que de principio si nos hace recordar al escenario del webcomic Y creo que es muy posible que Murata trate de ser lo más fiel posible a esta escena Es decir en principio regresando a Psychos y Evil Natural Water Ya tenemos por ahí al emperador sin hogar La única novedad realmente resaltante sería Golden Sperm Quien hasta el momento en el webcomic no debería haber aparecido Por lo que esta sería una de las grandes modificaciones Ya que a Acid Ugly lo vemos dirigiéndose hacia el campo de batalla contra Garou Y probablemente no se cruce con King Así que este no estaría incluido Concluyendo de esta forma que por lo visto La escena va a ser bastante similar al webcomic Trayendo a varios ejecutivos de regreso Para que juntos puedan enfrentar a King Y obviamente King demostrando su valor al enfrentar a todos al mismo tiempo Culminando como ya sabemos con los refuerzos por parte de la clase S Para que las cosas se emparejen y King pueda salvarse Pero si creo que espero una referencia bastante buena con el webcomic Con ciertas modificaciones pero la verdad no muy resaltantes A menos de que como dije se llegue a dar el King contra Garou Que sería realmente épico Pero bueno ahora si pasamos con la última pregunta Que es de Ares Leon y nos dice Saludos Pokedra ¿Crees que Darkshine podría vencer a Führer feo sin ácido? ¿Podría este hacerle frente a Golden Sperm? Y bueno la verdad es que por lo visto actualmente Golden Sperm se ve muy difícil Ya que el propio Darkshine reconoce que su musculatura es mayor y también su brillo Aunque obviamente en ese momento Darkshine no se encontraba en condiciones Pero aún así yo creo que no estaba a su nivel Por otro lado hablando en términos de fuerza yo creo que Darkshine si se equiparaba con Führer Ugly E incluso es posible que tuviera más resistencia que él Así que desde mi perspectiva si hubiera logrado ganar con Führer Ugly si este no tuviera el ácido Lamentablemente como nos dimos cuenta el ácido de Acid Ugly fue efectivo contra Darkshine Y esto lo dejó prácticamente inhabilitado Pero de no ser así muy probablemente Darkshine pudo haber derrotado al ejecutivo Pero bueno de esta manera hemos terminado el video Espero les haya gustado mucho No olviden dejarme todas sus opiniones en los comentarios Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Emanuel Castro HackerXD Adrián Riscovilche Ruxbella Yami Ramírez Oscar Edifon Soloredo Kevin Rangel Luis Macosta Alias Shorejas Netero Freaks Andrea Fuentes Son Kun Sensei Alex Gamer Fanny Morales Paulex29 Edgar Miguel Landa Roberto Pedrero Víctor Tadeo J. Daniel Alvarado César Soules Radecero Adel Lestadal Mora Y Bárbara Ninao Y ahora sí sin nada más por añadir Adiós Adiós